Ok, continuamos, continuamos con la siguiente plática. Ok, bueno, la segunda ponencia de esta sesión de pláticas le corresponde al doctor Zenobio Yescas Aparicio con la plática obras de arte, simetrías y topología. Ok, bueno, el doctor Zenobio es postdoctorante de CONACYT, adscrito al Instituto de Física y Matemáticas de nuestra universidad, es zapoteco de la Sierra Norte de Oaxaca, realizó sus estudios y licenciaturas en matemáticas aplicadas en nuestra universidad, es egresado de aquí. Ok, para su estudio de postgrado realizó la maestría, el doctorado en ciencias matemáticas en el postgrado conjunto de la UNAM con la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo en Morelia, Michoacán. Su línea de investigación es topología general y topología de conjuntos, cuenta con diferentes artículos de investigación de arbitraje internacional y tiene la distinción de candidato del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, le damos un fuerte aplauso y le cedemos la palabra al doctor Zenobio. Bueno, pues, va, este, a ver, en lo que entran estos chicos. Bueno, el día de hoy, este, pues, en el segundo día de festejos de, del día de Pi, pues, me dispuse a preparar una charla un poco, un tanto divulgativa, acerca de lo que más o menos uno puede observar en algunas obras de arte y unas cosas que uno puede intuir ahí. Entonces, cuando me dije, bueno, llegó la asignación de, a ver, una charla divulgativa, pues, me puse a pensar, ¿qué? ¿de qué puedo hablar? Así de que no sea tan, tan pesado para los chavos. Y, pues, tomé esta actividad tan exitosa de la Feria de Matemáticas que fue el Museo Matemático y, pues, hablar un poco de ello, ¿no? Y hablar un poco de ello con la intención de hacer, este, este, muy intuitivo algunas cosas que se estudian o se pueden estudiar en topología, ¿no? Bueno, va, y entonces, la primera de ellas es, o la única de ellas, simetrías, va, y simetrías, creo que todos los de aquí reunidos, pues, siempre hemos tenido en la mente, o siempre se nos presenta en la mente simetrías, ¿no? Y siempre lo que pensamos es, en figuras geométricas, y, pues, nuestros primeros cursos desde Kinder de la primaria, que era lo que nos decían de simetrías, pues, algo va a ser simétrico si le dibujas, o si le pintas un eje, y puedes hacer un reflejo de un lado al otro, y si las imágenes se empalman, pues, ahí tienes tu eje de simetrías. La figura básica con la que empezabas era un triángulo. El siguiente escalón de dificultad, pues, eran los rectángulos o cuadrados, ¿no? Y aquí, a diferencia de los triángulos, pues, tus ejes ya no iban de vértice a punto medio de un lado. Entonces ya iban de vértice a vértice, o de punto medio a punto medio de lados opuestos, ¿no? Y así construías ejes de simetría. Pasabas al siguiente escalón con pentágonos, ¿no? Y acá volvías a la dinámica que sucedía con los triángulos, que tus ejes nada más iban de vértices a puntos medios. Va. El siguiente pasabas a los hexágonos. Y bueno, esto lo vamos haciendo con, bueno, quitamos este rectángulo y pensamos en el cuadro, en polígonos regulares, ¿no? En cosas que tienen exactamente el mismo, la misma medida en cada lado. ¿Qué pasa con el círculo? ¿Qué vemos acá? Si seguimos con esa idea de pintar una línea recta que te parta a tu círculo en dos pedazos y que tú puedes hacer espejo, ¿qué es lo que obtenemos? Es una simetría, ¿no? Y aquí sucede ya algo bastante bonito, o bueno, bastante sorprendente, es que párate en cualquier otro lado. Y pinta la recta que corta y que pasa exactamente en el lado opuesto, ¿no? En la antípoda, ¿cómo le llamo? ¿Y qué pasa? Obtienes una simetría y te puedes parar en cualquier lado, ¿no? Y así, ¿cuántos ejes de simetría puedes dibujar? Una cantidad infinita, ¿no? Se te va a acabar la vida y no puedes dibujar todos, ¿no? Va. Pues, también eso lo podemos hacer en figuras no regulares. Ah, va. Figuras no regulares. ¿Y qué pasa? Pues, este... También puedes tener ejes de simetría, ¿no? Lo más natural que se te ocurra cuando miras un objeto es partir en dos, de arriba hacia abajo, ¿no? Por ejemplo, este, nada más tiene este eje. No puedes dibujar otros. Bueno, con esta simetría. Este objeto ya más... Ya menos regular. ¿Qué pasa? Pintas el natural y el siguiente natural que se te ocurra es partir en dos de manera horizontal. Tienes otro eje. Este objeto, con esa simetría que estamos pensando de pintar líneas rectas y partir en dos y hacer espejo, pues, acá ya no hay, ¿no? Va. ¿Cómo podemos ayudarnos de esta simetría que pensamos para poder apreciar arte? Si alguno de ustedes son como yo, que no tiene esa habilidad de reconocer técnicas de pintura o técnicas de dibujo, pues, a lo que se va es a lo que uno más o menos sabe, ¿no? Y más o menos sabe, pues, es matemáticas. Y, pues, es a tratar de reconocer qué simetrías puede tener ese objeto. Y así ya se nos hace bonita, ¿no? Ya podemos más o menos platicarle a quien llevemos ahí. Porque es bonito matemáticamente, ¿no? Va. Entonces, fíjense acá. En el límite circular del ser, también conocido como ángeles y demonios. La simetría natural que se nos ocurre es partir en dos, de arriba hacia abajo. Y así haces perfectamente un espejo, ¿no? Pero puedes hacer más así, ¿no? Si pintas esta. Bueno, espero que se vea la línea roja. Pintas esta. O pintas esta. Y entonces esas son simetrías como las que estamos haciendo, ¿no? Las simetrías haciendo espejo. Reflejando cosas de ahí. ¿Qué otros tipos de obras pueden presentarse? Bueno, por el horario, censuramos un poco acá a Vitruvio. Entonces, si ustedes se ponen a buscar ahí en internet y checan acerca de esta obra, pues, se van a topar con un tipo llamado, apellidado Vitruvio. Un cuate que se puso a pensar en las dimensiones perfectas del ser humano y se puso a calcular ahí en unas proporciones. Y pues, se lo platicó a Da Vinci, que era su otro cuate, su sí cuate. Entonces, Da Vinci, pues, lo que hizo, pues, voy a pintar tu persona perfecta, ¿no? Y entonces, ¿cómo la pintó? Pues, ocupó todo lo que le dijo Vitruvio, pero lo natural que fue saliendo fue una simetría, ¿no? La simetría natural, ¿qué dijimos? Que refleja. Bueno, aquí le cambió un poco, ¿no? Del lado, del lado. Pero sí, se puede notar ahí. Otro pintor que utiliza mucho este tipo de objetos es Escher, ¿no? Creo que muchos. Es común topárselo en matemáticas a este cuate. Si pitan ese... Bueno, acá. El eje natural, si te lo parten dos, ¿no? Si lo pintan así, en diagonal, también parten dos figuras exactas. Para acá, para acá, también. Y ahí se acabó, ¿no? Ya no puedo pintar líneas rectas que reflejen mi objeto. Una mitad con otra mitad. Por ejemplo, si parto de acá para acá, ya no me refleja, arriba hacia abajo. ¿Va? Entonces, la pregunta es que si solo podemos pensar en simetría haciendo reflejos y haciendo ese espejo, ¿no? Pues, este... Pues, no. Noten acá, aquí en la última cena de Dalí, a propósito de la temporada. Entonces, ¿qué pasaba? Pues, por ahí nos dicen que Jesús se sentó en el centro de la mesa, ¿no? Y se puso... Bueno, pues, pudiéramos pensar e incluir en eso. Y se puso a recitar ahí algunas cosas. Y entonces, Dalí, pues, lo pintó. Pensó un poco de simetría y pintó a sus doce apóstoles situados, tal vez de manera... De una forma simétrica, ¿no? Este de acá, con este de acá, este de acá, con este de acá. Ahí el pan que partió ahí Jesús, también los dispuso. De tal manera que cuando tú pintes tu eje simétrico de aquí para acá, puedas pensar que estás haciendo espejo, ¿no? ¿Va? Entonces, así ya obtuvo, ¿no? Una simetría por ahí. ¿Qué otras cosas? Otro autor, vietnamita, que seguía más o menos el tipo de... de estilo que hacía este Dalí, este cuate. Y también, de acuerdo a la temporada, pintó la Holy Matrix ahí. Y entonces acá ya está un poco más rebuscado. Si pintas el eje vertical de acá para acá, entonces ya no haces espejo exactamente, ¿no? Pero, ¿qué es lo que haces? Ya estás como que asociando objetos, ¿no? Este prisma de acá con este de acá. El pan con el vino. Este quedó de alguna manera exactamente a la mitad. Este torito con este otro torito. Y los doce apóstoles están en seis y seis de manera simétrica. ¿Va? Entonces, hasta este momento que tenemos, nuestro eje que estamos pensando está bastante rígido, ¿no? Nada más es una línea recta. Aparte. Pero, vamos a pensar en que podemos quitarle esa rigidez. Entonces, podemos así empezar a curvarlo como esta carretera que va de Guajua a Panatama, ¿no? ¿Va? Y entonces, acá si le hacen un poco de zumo, quizá no se aprecie desde ahí de donde están, vas trazando la línea, o bueno, la curva, ¿qué? Nada más va bordeando la figura. Y entonces, en este sentido, si haces esta asociación demonio con ángel, ángel y demonio, entonces es como si estuvieras haciendo espejito, ¿no? Pero, ¿qué? ¿Qué es lo que estás haciendo? Ya reflejando un objeto en otro, ¿no? Pero se puede pensar como un espejito también, ¿no? Y un espejito ya con una línea o un eje que no es una cosa rígida, ¿no? Ya le estás dando esa posibilidad que empiece a hacer curva. Y ya sí, podemos pensar que obtenemos otras simetrías. Acá, también puedes pintar esta de acá. Puedes pintar esta de acá. Aquí ya asocias con estos de acá y estás haciendo algún tipo de reflejo, ¿no? ¿Va? Bueno, no es reflejo exactamente, es una asociación, ¿no? Acá y ya, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué podemos rescatar un poco de eso? Entonces, lo que siempre nos hacemos es imaginarnos un eje, ¿no? Y entonces ahora con ECHER pues ya nos ayudó ¿a qué? No lo pensamos tan rígido. Ya lo pensamos, podemos pensarlo con una curvita ahí, ¿no? Y además estamos asociando objetos, ¿no? De un lado del eje le asocio uno y solo uno del otro eje. ¿Va? Bien. Ahora pensemos que a ese objeto que ya no fue rígido y que ya no pensemos como que es una curva sino como elementos ya de por ejemplo mi pintura dada ¿qué podemos obtener? Pues acá piensen por ejemplo que me fijo esta línea de reptiles blancos. ¿Va? Esos ya están fijos, digamos. Y empiezo a reflejar este con este. Este con este de acá este con este de acá este negro con negro de acá este con este de acá este con este de acá este con este de acá ¿Y qué estoy obteniendo? Es como si este la jugara como eje de simetría y empiezo a hacer espejo ¿no? ¿Verdad? Sí se aprecia, ¿no? Bueno, espero que sí. ¿Qué más se puede hacer? Bueno, también con Echer pues imagínense a ver quién ahora esta estrella la fijo la fijo la fijo la fijo y empiezo a asociar este objeto con este este con este este con este este con este y así voy asociando objetos ¿no? Y luego de nuevo esta estrella la juega de eje y como que nada más de estoy haciendo espejo entre objetos y objetos ¿va? ¿Eso qué le suena? Bueno todavía no vamos a darle otro otras pistas ¿acá qué pasa? Si roto 120 obtengo la misma figura ¿no? si desroto no tengo la misma figura y entonces ¿qué pasa? ¿qué nos está diciendo? Aquí por ejemplo también roten ¿cuánto? 120 también creo ¿no? Bueno y obtenemos el mismo objeto obtenemos el mismo objeto rotando entonces eso también es una simetría ¿no? Bueno algunos ya lo han de haber leído por allá entonces rotar se vuelve también una simetría del objeto ¿qué más? Bueno aquí ya no está tan claro que rotar vuelvas a tener la misma figura ¿no? pero más o menos puedes asociar objetos ¿no? queda de alguna forma parecida ¿no? y ya aunque no tengas esa este no seas tan estricto como lo es uno de matemáticas puedes dar nada más pensar que si estás rotando y apreciar la obra así ¿no? va con todo eso que hemos visto por ejemplo en esta la de escuela de Atenas ¿podemos detectar algunas simetrías por ahí? no sí ¿cuál es la obvia? ¿cuál es la obvia? pues imagínate que haces desaparecer a todas las personas ¿no? pues el edificio todo se vuelve bastante simétrico ¿no? todo está bastante asociado ¿va? y si los vuelves a pegar ¿le quitas simetría? ¿no? pues no sé tengo que hacer las cuentas a ver qué qué onda ahí este de acá aquí no sé si se alcanza a ver por ahí aquí hay un grupito de personas los barcos y todo ahí se ve una simetría ¿se alcanza a ver? ¿sí? sí ¿cuál es la simetría que se me ocurre? ya no es pintar este líneas rectas así rígidas ¿no? ya no es pintar alguna curva ¿se creen que sea? pues pasamos a entender eso que es lo que hemos visto de simetrías ¿no? que más o menos hemos estado platicando ya vimos que es una reflexión puede ser una reflexión ¿no? hacer espejo ya vimos que puede ser una rotación esas dos que esconden ¿cuál es el chiste de esas dos? primero que se va del mismo objeto al mismo objeto ¿no? de la misma pintura te vas a la misma pintura no obtienes otra cosa lo otro estás asociando uno a uno ¿eso a qué le suena ahora sí? ¿eh? una función y una función ¿qué? proyectiva entonces con eso uno ya puede hacer esos juegos mentales que tiene entonces se olvida del edificio ¿no? y traza como que un eje acá y empiezas a asociar este con este este grupito con este estos con este y estos con este y ya piensas que de alguna manera el autor se imaginó o hizo su función más o menos biyectiva o intentó hacer una función más o menos biyectiva entre personas ¿no? de un lado con el otro ¿va? este está más rebuscado ¿por qué? ¿cómo harían su función biyectiva acá? sí exacto aquí tienes dos niñitos ¿no? dos niñitos ¿a dónde lo mandas? a los veleros estos esta jovencita señorita de acá la puedes asociar con una función con este de acá este que ya se ve una persona ya más grandecita un adulto de medida ya lo asocias con este y este que es un viejito ya casi ya lo mandas con el que ya se ven más en el horizonte ¿va? y tal vez eso es lo que hacía reflejar el autor ¿no? por eso le llama etapas de la vida porque uno va creciendo se mira más cerca y entre más va haciéndose viejo pues más en el horizonte queda uno ¿no? me lo olvido ya se va desapareciendo ¿va? bien pues entonces ya agarramos cuaderno y va la primera definición pues de un conjunto que va a ser una simetría una función biyectiva del conjunto en sí mismo ¿no? entonces con esa idea pues una de las de las simetrías que habíamos dibujado pues era mandar el demonio al ángel al ángel bueno estos dos mirando de frente ¿no? y el demonio mirando hacia atrás con el ángel mirando hacia atrás y esa te daba la simetría que seguía en los bordes de las alas de estos ¿no? va uno bueno podrá dibujar uno que un demonio que mire de frente vaya a un demonio que mire hacia atrás o que esté dando a la espalda y acá de un ángel que mire de frente a un ángel que mire de frente también podrá hacer uno una diyección ahí ¿no? pues sí bueno igual no se ve ahorita por el zoom que se le pueda dar y entonces imaginémonos bueno esto quizás no sea del todo cierto que estoy teselando sobre una esfera quizá ni lo sea pero lo que yo hago es es pararme acá y todo este círculo de acá lo asocio con el de los demonios que están acá bueno quizá aquí se vea mejor estos están mirando hacia el frente ángeles mirando hacia el frente pero estos de arriba que son ángeles mirando hacia el frente y estos ya miran hacia atrás entonces es como si yo jalara estos de acá para acá y obtuviera más o menos mi mismo objeto de ahí ¿qué es lo que obtuve? una traslación ¿no? bueno entonces pensando por ahí bien ¿qué uno puede recuperar de estas simetrías? cuando lloro roto el objeto ¿cómo regreso? desrotando haciendo el giro en el sentido contrario tantos grados como haya rotado ¿va? ¿eso qué le suena con las funciones? la inversa ¿no? entonces si si tienes una función inversa su inversa bueno la función era entonces no si tienes la función que es una simetría entonces su inversa es una simetría ¿va? si tenía una rotación de 60 y la aplico dos veces ¿en realidad que hice? una rotación de 120 ¿no? entonces ¿qué va a ser? su composición es una simetría ¿no? y de hecho si hago una rotación de 120 y otra rotación de 40 pues sigue siendo una simetría ganamos nuevas sumas ¿va? ¿qué pasa si agrupamos esas simetrías que tenemos? bueno por ahí Jael ya mencionó algo de lo que nosotros hemos llorado alguna vez bueno llevado alguna vez que es teoría de grupos ¿no? entonces pues vamos a llamarle grupo de simetrías a un conjuntito de biyecciones de x que cumplan que si está la simetría su inverso está en el conjunto si tienes dos simetrías su composición sigue siendo una simetría ¿va? eso va a ser un grupo de simetrías para que quienes no han llevado teoría de grupos pues no hay que no hay que asustarse con esto de grupo ¿no? para los que sí pues ya ya saben a lo que se atienden ¿va? entonces un ejemplito pensemos en el hexágono y en la siguiente rotación la que voy a rotar 60 ¿va? entonces la rotación que me hace me manda el 1 al 2 el 2 al 3 el 3 al 4 el 5 el 6 y aquí lo estoy pensando como un objeto como un como teoría de gráficas ¿no? acá es arista 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 ¿va? y también estoy pensando en la siguiente reflexión mandar este para acá este para acá y dejar fijos estos ¿va? bien entonces agárrense cualquier otra simetría en el hexágono su simetría favorita entonces lo que yo puedo asegurar es que yo la puedo obtener como posición tantas veces de esta rotación con esta reflexión uno nada más tiene que encontrar cómo van ¿no? y pues lo que yo voy a decir es que en realidad este 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 conjuntito G este grupo de simetrías me genera todas las simetrías del hexágono ¿va? ¿qué notación de teoría de grupos de esto era? pues el generado por G y F ¿va? entonces ustedes pueden hacer ese ejercicio mental y obtenerlo ¿no? ¿qué más? bueno ¿qué pasaría si este si me agarro una rotación de 120 grados ustedes creen que obtenga eso? que haya objetos que o haya simetrías que uno pueda obtener si entonces acá si no todas las rotaciones te funcionan para hacer eso ¿no? la de 60 era especial si las podías hacer otro ejemplo piensen en la siguiente gráfica ¿cuántas simetrías tiene esta gráfica? ¿cuántas funciones inyectivas de esta gráfica en sí misma puedo hacer? ¿dos? dos ¿no? la identidad y la que manda este acá bueno el cero al uno y el uno al uno ¿no? y estamos pensando pues que este objeto pues nada más es una arista ¿no? no le estamos dando ninguna estructura ahora ¿qué pasaría si lo pensamos como el intervalo unitario? como el cero uno el intervalo cerrado cero uno ¿cuántas funciones billetivas pueden tener del cero uno al cero uno? pues un chorro ¿no? un montonal ¿eh? va entonces eso da siguiente paso que es hablar un poco de topología y bueno ¿qué? ¿qué va a ser topología? pues no vamos a entrar en definiciones eso ya lo van a ver en sus cursos y más o menos imagínense que estamos estudiando un poco la geometría de la banda elástica es decir imagínense objetos que están construidos con plastilina y todo lo que juegas con ellos ¿qué? ¿cuáles son tus reglas permitidas? no vas a romper la figura que te dan simplemente o ensancharla o aplastarla o estirarla pero no romper o darle vuelta no hay tanto problema flexionarla ¿va? eso es lo que está permitido entonces por eso con esa idea ahí andaban unas sudaderas que aparecía la dona y la taza ¿no? si la piensas como plastilina ¿qué estás haciendo? empiezas a jugar y haces este objeto ¿no? con la plastilina de ahí empiezas a aplastarle ¿y qué obtienes? la taza ¿no? entonces es ese juego es lo que está dentro lo que en realidad hace uno en topología ¿no? pues ya como dijimos no podemos hacerlo de Homero aquí creo que no se veía pero tenía el disco o estaba pensando en una rosquilla que la iba mordiendo y al final obtenía el círculo unitario ¿no? entonces eso no lo podemos hacer no está permitido no se vale ¿va? y entonces con ese entendimiento por ejemplo pues ya miramos al intervalo 0-1 así con la misma forma el intervalo menos 1-1000 por ejemplo ¿no? ya tenemos derecho a agarrar y jalonear el 0-1 y llegar hasta el menos 1-1000 o si tenemos uno más chiquito entonces ya tenemos derecho a aplastar ¿no? y en esencialmente o topolígicamente son la misma cosa ¿va? encierran las mismas propiedades y entonces pues uno se pone como matemático a preguntarse ¿qué cosas pueden hacerse con eso? ¿cómo pensamos en simetrías ahí? ya no podemos pensar en este en solamente biyecciones ¿no? ¿por qué? porque ya le estamos dando una estructura a nuestro objeto ya estamos restringiendo y esas cosas de romper cosas pues no se valen y entonces aquí se topa uno con continuidad ¿no? ¿va? y se topa uno con que la inversa también la vamos a pedir continua ¿va? y eso va muy de la mano a lo que uno tenía este si componías bueno si estaba si una función es continua y biyectiva su inversa también va a ser continua ¿sí? ¿qué han visto ahí en cálculo? bueno entonces luego vemos eso bien entonces ya tienes esto y entonces ¿cómo empiezas a jugar? vuelves en el 0-1 y ahora sí ya uno piensa en las simetrías en las funciones biyectivas continuas y con inversa continua y entonces acá lo que va a jugar mucho es que intervalos cerrados son equivalentes entre sí mismos ¿no? ¿por qué? porque yo quiero ir del 0-1 al 0-1 y me evito eso de ser identidad ¿no? ya voy a dar construir una función biyectiva y me fijo un punto y elijo a dónde mandarlo ¿va? entonces ¿qué reglas permitimos? alargar o ensanchar ¿no? o aplastar ¿no? ¿va? con eso en mente ¿cuál es la función que se nos ocurre? esta de acá ¿no? entonces nada más ensanchas esta tanto y esta la restringes decía un amigo por ahí es cuando en los en el tablero de tu coche andabas bajando o subiendo volumen ¿no? funciona más o menos así si y iba ahora de este lado pues la asociada es esta ¿no? ¿va? y hacer esta función ¿qué les ¿qué les daba? una función continua y activa y de inversa continua ¿va? 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 bueno ¿qué pueden notar de ahí? ¿cómo van a ser las funciones? ¿qué propiedad tienen? bueno ¿van a ser? crecientes o decrecientes no hay de otra ¿no? ese tipo de funciones o bueno esas simetrías que estamos pensando pues no tienen de otra ¿qué más? pues nos da idea de que ahora si tenemos si ya no tenemos un x y un y ya tenemos una cantidad finita bueno aquí tenemos n y aquí también el otro lado tenemos a n pues uno con esa idea que construimos la función también la puede construir acá ¿no? nada más hacemos eso ¿no? y ya dimos la función continua y activa y de inversa continua va entonces por ahí se han topado con los racionales ¿no? a ustedes les dijeron que los racionales son una cosa densa en r ¿no? los racionales eran numerables ¿no? bueno entonces también hay otros conjuntos densos innumerables en r y en particular en el intervalo abierto 0 1 entonces si tú tienes dos de ellos uno puede construir una función continua diyectiva y de inversa continua y que te mande de este de acá en este de acá ¿va? esto de qué me va a servir de decir que si yo tengo bueno ¿de cuántos de esos voy a tener? tantos como números reales haya ¿va? entonces si ya tengo tantos como números reales haya y todos distintos y todos me conducen a una simetría del intervalo cerrado ¿qué va a pasar? entonces voy a tener tantos tantas simetrías en el intervalo cerrado como números reales tengan entonces tengo un montoncísimo por ahí ¿va? bien ¿qué más puedo platicarles? regresamos al hexágono y ahora pensemos ya no en simetrías como funciones diyectivas sino ahora ya demos de estructura pensemos en la estructura topológica que hay bien entonces en particular pensemos en este grupo tomas una rotación cualquier rotación piensen en la de 60 y entonces lo que genera pues nada más te genera estos tres objetos ¿no? ya cuando compones en la séptima vez ¿qué obtienes? G ¿no? regresas a G ¿va? ¿cierto? roto siete veces regreso a la misma posición ¿va? ¿qué más? ¿qué más puedo decir? entonces ¿cómo recuperamos un objeto que tenga esas simetrías topológicas? pues lo que yo voy a hacer es pintar estos elementos como vértices ¿va? y aquí ya va a haber algo diferente en lo que pensábamos anteriormente ya no 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 solo los pienso como aristas sino que ya empiezo a darles como una dirección ¿no? ¿verdad? de G ¿cómo llego a G cuadrada? pues componiendo con G ¿no? de allá para acá de acá para allá de allá para acá dice el medio metro este ¿va? además puedo ayudarme de que todo este cuate de acá ¿por quién puede estar generado? por G cuadrada y G cúbica entonces si ustedes hacen las cuentas todos estos los puedo encontrar como una composición de estos de acá ¿va? bien y entonces ¿eso de qué me ayuda? a lo que ya le dibujé pues quito esta las flechitas que había pintado y empiezo de G1 G1 si le compongo con G2 ¿a dónde voy? G3 de G3 a G5 de G5 a G1 ya regresé ¿va? de ahí también lo hago con G2 con G3 pues obtengo esta misma y hasta ahí nada más combiné con G2 ahora con G3 empiezo de G1 pues me lo manda a G4 aplico G3 otra vez me regresa a G1 paso para acá G2 a G5 me regresa de acá para acá me regresa y así ya pude y piensen en todas las demás y se pueden seguir con alguna de estas ¿no? si quiero combinar G2 y después G3 pues me voy para acá después de G3 regreso para acá entonces todas esas combinaciones ¿no? y con eso pues ya recuperé una figurita del cual puedo decir estas son sus simetrías topológicas ¿no? las funciones biyectivas con con inversa continua pues es esa figurita de allá y pues hasta aquí quiero pararle creo que ya me pasé el tiempo y pues era lo que quería platicarles pasamos a la sesión de preguntas preguntas para el doctor Senovio los de grafos ok pues muy interesante Senovio yo tengo la duda de por ejemplo en la pintura de ángeles y demonios ¿podrían saber cuáles serían sus grupos de simetrías que la generan? yo creo que depende de cómo piensas los objetos dentro de esa figura ¿no? si ya estás pensando a cada diablito como un punto a cada ángel como un punto entonces ¿cómo se vuelve ese objeto? o si ya lo piensas como una figura como una cosa ya completa ya no lo piensas como el el este el demonio como un punto sino todo como un conjunto de puntos ¿no? entonces hay que hay que para empezar contarlos ¿no? ¿cuántos son? entonces ahí primero determinar cuántos objetos tienes ahí adentro ¿no? para ver si pueda darte alguna idea pues yo en simetrías topológicas yo creo que tal vez se puede hacer exactamente no sé cuál sea ahorita pero yo creo que sí se puede hacer las cuentas pero ya pensando como que mandas el angelito al angelito o el demonio al angelito ese tipo de cosas yo no pensando como un conjunto de puntos de esos angelitos sino ya como un punto dado en el objeto ajá ajá sí y bueno pensar que el grupo de simetrías decirlo no un grupo de simetrías en objetos ¿no? por ejemplo en el hexágono te agarrabas un conjuntito y veías si era un grupo de simetrías ¿no? no decías el grupo de simetrías entonces es una diferenciación no hablas del grupo de simetrías del objeto sino un grupo de simetrías de cosas de ese objeto a ver bueno yo vi hace poquito que en ese hombre del vitruvio querían resolver la curvatura del círculo este querían querían encontrar un cuadrilátero de lado por así racional y que tuviera la misma área del círculo y pues se pusieron filósofos y pues dijeron que la que pues sí que la respuesta estaba en el ser humano y y uno de esos intentos era eso bueno eso vi este lo vi en facebook pero facebook no miente no no es cierto no ya en serio este sí sí lo leí como un primer intento de resolver la cuadratura del círculo no bueno nada más eso como comentario que era un primer intento gracias gracias bueno ahorita que hablaron de lo del cuerpo humano igual yo leía en alguna ocasión que que la belleza del del rostro de las personas se basaba en la simetría que tan simétricos son los 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 rostros no y precisamente apenas vi un un articulillo que hablaba sobre recientemente se ha estado descubriendo que hay una belleza más que son con rostros asimétricos sí incluso algunos actores los 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 colocan como ejemplos no actores que tienen por ejemplo la ceja más levantada que la otra un ojo más pequeño que el otro y que también este los reflejaban y resultaba que eran totalmente distintos como que perdían ese tipo de belleza entonces estaría bien un día investigar sobre la belleza del cuerpo humano con simetrías creo que creo que sí lo han hecho con simetrías como decían por ahí alguna vez escuché que estos rostros de Marvel de Scarlett y creo que Capitán América algunos se nos hacían bastante bellos porque cuando les trazaban el eje eran totalmente casi casi simétricos lo más simétricos que uno puede encontrar no sé si por ahí alguna vez también unos estudios ahí creo que en Inglaterra donde también hicieron eso salía mucho a relucir simetría ¿sí me está bien? si te metes ya este quizá no de esta en este sentido como en estado tan abstracto de topología pero a ver ¿a qué le podemos meter topología? a muchas cosas ¿no? este ajá sí ah pues estas obras de de Pollock ¿alguna vez pensaron o bueno anda pensando que bueno sí han visto las de Pollock que parecen cosas chorreadas todas ahí y lo que pasa es que empezaron a fotografiar partecitas y creo que bueno sus mediciones les reobtenían como que la misma el objeto grandote en esas figuras ¿no? como fractales pues topología final de cuentas ¿no? y entonces hicieron ahí su máquina para hacer Pollock en el sentido de empezar a hacer fractales y empezaron a obtener figuras ahí parecidas hay toda una discusión y una y este artículos que se avientan ahí se pelean entre ellos que si es cierto o no pero se puede pensar así con estas cosas de fractales y Pollock ahí más o menos ya llevado y Pollock es como de las cosas un poquito más recientes ¿no? pues tal vez sí o bueno quién sabe qué tanto se simplifica las cosas ¿no? porque cuando haces cociente es porque ya estás quitando muchas cosas de tu objeto ¿no? que quizás tú las puedas pensar en cosas bueno en pinturas pensar en cosas bellas ¿no? por ejemplo si haces cociente en este en el de el límite circular y cocientas nada más el demonio y con puros demonios y ángeles con ángeles ya te quedan dos o tres objetos nada más ¿no? entonces no no sé qué tan tan bueno sea ya sea pensando en de manera topológica o haciendo cociente con grupos ¿no? quién sabe qué tan bueno bueno entonces le le agradecemos al lector Zenobio un aplauso por favor para él y este les compartimos su reconocimiento ahí está este gracias doctor por la aceptación dar la plática y nuevamente le agradecemos este cinco minutos cinco minutos para ¿no?